Como aficionado, una de las dudas que puedes tener es las horas, las formaciones que puedes hacer. Las horas son necesarias porque está diseñado, como te decía, en un formato intensivo. Es una formación de alto nivel y es un formato muy intensivo, aprendizaje acelerado. Como te puedes imaginar, ese aprendizaje acelerado hace que esté todo comprimido y está todo diseñado para que lo absorbas de una forma muy rápida. Esta misma formación, si tuvieras que hacerlo en un formato más clásico, más típico, más como las escuelas, como nos enseñaron en su día a nosotros, te llevaría muchísimo tiempo, tres, cuatro, cinco veces más el tiempo de incorporar este conocimiento. Hemos incorporado técnicas de aprendizaje acelerado para que este tiempo sea lo más breve posible. Y lo que ocurre, lo sorprendente, lo que realmente nos gusta, nos llena de orgullo, es el hecho de que los alumnos cuando lo van haciendo, ellos dicen que inicialmente creían que eran muchas horas, pero a medida que van avanzando les llena tanto, hay tanta pasión en ellos, disfrutan tanto el camino, ven evolucionar tanto sus perros, los perros del entorno, que realmente ellos te lo dicen, que realmente parecen muchas horas, pero realmente no son muchas horas. Son pocas y en muy poco tiempo están obteniendo resultados. ¿Les parece fascinante que perros que conocen, perros que habían estado intentando trabajar, ayudar, perros que habían pasado incluso por algún profesional y no avanzaban nada, en la primera sesión tienen mejorías destacables. En la primera sesión, en la primera sesión dicen, ¡guau! En la primera sesión estoy consiguiendo entender mejor al perro y ayudarle. Esto normalmente es fascinante. ¡Gracias!